Julio César Chávez reconoce la calidad de Saúl Álvarez, pero asegura que ni Canelo ni ningún otro boxeador se puede comparar con él. Su principal razón para considerarse el mejor boxeador mexicano de la historia son sus 90 peleas invictas en su carrera, antes del primer descalabro en 1994 contra Frankie Randall. Hugo Sánchez le cuestionó a Chávez sobre Saúl Álvarez, ¿qué pasaría si ambos pugilistas se hubieran enfrentado? Ya te dije que no vas a ver a otro peleador que llegue a 90 peleas invicto, con eso te digo todo. Cuando veas un peleador que llega a 90 peleas entonces sí compáralo conmigo. Cualquier peleador mexicano de la historia podrá ganar 8, 10 campeonatos del mundo, pero que llegue a 90 peleas invicto. Cuando esté así me dices quién es el mejor. No va a haber otro Julio César Chávez, no va a haber otro Hugo. Con todo respeto. Van a pasar generaciones y generaciones para que tengamos otro Hugo, no lo vamos a ver ni tú ni yo, así que déjate de chingaderas, así Canelo gane 100 títulos no va a haber otro Julio César Chávez, con eso lo digo todo, respondió el exboxeador. Julio César Chávez también agregó que Saúl Álvarez se ha ganado todo el éxito que ha tenido, pero el problema es la gente negativa y las comparaciones que se hacen. Canelo para mí es un peleadorazo, es un peleador que nadie le ha regalado nada. Siempre habrá críticas, aquí el único pecado con Saúl es que hay mucha gente negativa que le tira mucho. Mucho mexicano que le tira mucho, dicen que no agarra al peleador que debe de agarrar, pero críticas siempre va a haber, y las comparaciones también siempre van a haber, concluyó. Gracias. 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 Gracias.